este es el doble combo con los dos black puffs carretito ya con sus dos bobinas con su funda carretito ya bastante en condiciones carrito que ya mucho conocéis con las botán botán y bike en 420 100 200 su anillita en los raíces una cañita que está extremadamente bien que va a quedar precioso el equipo entero con los dos carretes negro con las cañitas negras va a ser una combinación guapís que sale el doble combo 149.95 hay un gran ahorro importante de dinero comprando el combo con sus dos carretitos con sus dos cañitas aquí tenéis lo que se compone el combo y lo que entra carrete bobinas funda y todos cañitas 149 con 95